Para empezar, platícame un poco sobre cómo es que inicia tu historia en el mundo del fútbol, cómo te vas involucrando cada vez más en este deporte. Bueno, bueno, primeramente gracias a ustedes por permitir ese espacio para el fútbol femenino, que tanto lo necesita. Y, pues nada, mi inicio del fútbol nace pues desde muy pequeña, a raíz de que vengo de una familia futbolera, por mis hermanos. Inicié en una escuela de fútbol de niñas, allá en Venezuela, Barquisimeto, Máximo Vildoria se llama. Y de ahí fui escalando, tuve la dicha de tener oportunidades desde muy pequeña, de estar en miras del profe en ese entonces de la selección nacional, desde mis 15, 16 años. Y de ahí fui escalando poco a poco en este mundo. Cuando tú empiezas a jugar en el tema, pues ya fútbol y todo eso, y te empiezas a involucrar cada vez más en este deporte, ¿Hubo alguien que te inspirara a continuar en tu carrera como futbolista? La verdad, sí. Yo creo que mi hermana jugó un papel fundamental en mi carrera como profesional, ya que mi hermana también le gustaba el fútbol, lasimosamente ya no llegó, se inclinó más por el tema del estudio, pero por ella fue que fui a mis primeros entrenamientos, era ella quien me acompañaba, era ella quien estaba conmigo siempre ahí presente. Entonces creo que sí, por ella fue que di este paso. Durante tu trayecto como futbolista, bueno, pues empiezas en el tema de Venezuela, pasas por fútbol de Colombia, mucho fútbol sudamericano, donde llegas a vestir la playera de equipos importantes como Millonarios, Deportivo Cali, Atlético Nacional. Platíqueme un poco sobre, antes de llegar a México, ¿con qué te quedas de esa experiencia sudamericana en el tema futbolístico? Pues no, la verdad tuve la suerte de jugar en Colombia, siempre he dicho que Colombia tiene un nivel futbolístico muy bueno, creo que las colombianas son en Sudamérica una de las que siempre están peleando copas mundiales, siempre están ahí y pues el fútbol que se maneja allá, la verdad tiene muy buen nivel. Lastimosamente no cuentan aún con el apoyo suficiente, el apoyo que merecen unas selecciones que son mundialistas, desde sus bases, desde sus 17, sus 20, mayores, que son jugadoras que siempre están peleando mundiales. Creo que lastimosamente no tienen ese apoyo, pero la experiencia fue muy bonita. Tuve la dicha de llegar a Santa Fe en el 2017, donde fui campeona, hice parte de ese equipo primer campeón de la primera liga como profesional allá en Colombia. Y no, nada, la verdad que la experiencia fue muy muy bonita. Cuando se te llega la oportunidad de venir al fútbol mexicano, ¿cómo tomaste tú esta nueva oportunidad de involucrarte en el fútbol de este país? Sí, mira que curiosamente tenía como las ganas, el deseo de venir a la liga mexicana, debido al apoyo que tienen. Qué chévere que acá se maneja una liga de un año completo, o sea, de dos semestres, cosa que no había en Colombia. Entonces, de allí fue como mis ganas de estar compitiendo todo el año. También, pues, como mi día a día, pues, a veces en Colombia, pues, competí a mitad de año, la otra mitad de año me dedicaba a otras cosas, a trabajar. Entonces, pues, también quise venir a probar esta experiencia. Me llega la oportunidad acá con Cruz Azul, y la verdad no lo pensé dos veces. Pues, me vi muy motivada y dije, no, sí quiero probar. Y la verdad que hasta el momento me ha ido bastante bien y estoy bastante contenta. Futbolísticamente, ¿cómo fue el impacto para ti de llegar a Cruz Azul, un equipo que, pues, al final de cuentas, acá en México ya es una institución que se ha hecho de una reputación muy importante, considerándose como uno de los grandes equipos del fútbol mexicano? Sí, no, la experiencia de verdad ha sido muy buena. Creo que el tema futbolístico, muy diferente en cuanto, pues, sí, a fútbol se trata. Creo que acá la dinámica es totalmente diferente. El roce que hay en la competencia es mucho mayor al que, pues, normalmente estoy acostumbrada, tanto en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, que también tuve la oportunidad de jugar en Ecuador. Pero la verdad creo que me he acoplado muy bien, creo que poco a poco me he ido adaptando y sacándole provecho a lo poco y lo mucho que puedo ir aprendiendo de acá, de las chicas y del profe. En estas primeras temporadas con Cruz Azul, pues, platícanos un poco como, pues, qué está significado para ti el competir en la Liga MX Femenil, que como lo comentabas, pues, es una competencia que ya está yendo en un constante crecimiento y donde se está viendo el apoyo de diferentes clubes de primera división hacia sus equipos femeninos. No, la verdad, yo creo que, como tú lo dices, el apoyo que tienen los equipos acá es fundamental para el buen desempeño que va mostrando la Liga. Creo que he seguido la Liga desde antes y considero que esta ha sido como la más pareja en cuanto a nivel. Lo hemos visto recientemente, Juárez que le gana a un Tigres que, pues, todo el mundo piensa que en cuanto a fútbol es mucho mayor, pero se habla muy bien del trabajo que se viene haciendo, del trabajo que a nosotras como profesionales, que nosotras como profesionales necesitamos para alcanzar, pues, ese nivel y que la competencia sea mucho más vistosa, mucho mejor. Creo que acá en Cruz Azul el apoyo que recibimos desde directivas ha sido bastante bueno. De verdad, contamos con muchos beneficios que en otros clubes yo, la verdad, no lo había vivido. Son pequeños detalles desde la comida que, pues, al final siempre suman, ¿sabes? Es como para ese crecimiento, ese trato como profesional que nosotras necesitamos. Entonces, la verdad, este, muy bueno, muy bueno todo y, pues, esos tratos, esos apoyos, esos pequeños, esos pequeñitos granitos de arena, como le decimos, siempre hacen bulto y, pues, eso ayuda mucho al crecimiento de nosotras. Para esta temporada, bueno, pues, Cruz Azul tiene un cambio en la directiva, cambian de director técnico. ¿Cómo te has sentido en esta nueva temporada con Cruz Azul bajo las indicaciones de este nuevo estratega? Pues, la verdad, muy bien, muy cómoda. No es un secreto para nadie que para el profe es su primera experiencia en fútbol femenino, pero, pues, aquí nos ayudamos todos. Creo que de eso se trata un equipo y, pues, creo que lo hemos mostrado en nuestros resultados. Lastimosamente, el partido anterior no fue tan bien como queríamos, pero estamos ahí en la pelea, hemos mostrado cosas muy buenas, hemos venido trabajando, pues, con muy buena disposición, muy buena dinámica y, pues, siempre siguiendo y acompañando a lo que dice el profe. Este, creo que ese va a ser y hasta el momento ha sido la clave de esto, acompañar y respaldar el equipo y, pues, todo lo que diga el profe. Ahora bien, hablando un poco sobre ti, ¿cómo te describirías como futbolista? Ay, chuta. No, yo creo que me considero una líder. Este, creo que he tenido muy buenas experiencias, este, a nivel de clubes, como, tanto como con selección. Entonces, creo que tengo mucho por aportar. Entonces, diría que María Alejandra es una líder, este, tanto dentro como fuera de la cancha. O sea, creo que mi manera de trabajar y de siempre querer más, este, ese hambre, ese deseo de seguir creciendo, creo que me caracteriza muy bien y, pues, nada, este, de esa forma me describiría. La temporada pasada, bueno, pues, te toca la primera experiencia de liguilla con este equipo de Cruz Azul en un estadio azteca donde la afición se hizo presente. ¿Cómo se vivió para usted, las futbolistas, esa experiencia de vivir unos cuartos de final ante el equipo de Chivas, es uno de los equipos referentes en la liga MX femenil y, pues, en el emblemático estadio azteca? Sí, mira que uno de mis sueños, por así decirlo, desde que llegué acá a México, este, era jugar en el estadio azteca. Este, se me da esa oportunidad contra un equipo que también quería enfrentar. Creo que nosotras como equipo lo asimilamos muy bien, creo que estuvimos muy a la talla, lastimosamente al final no se nos dan los resultados, pero creo que en cuanto al tema futbolístico, este, lo asumimos y lo enfrentamos muy bien. Creo que dimos un muy buen espectáculo que la afición considero yo que quedó contenta con el fútbol que vio y, pues, yo voy a aprovechar también para invitar a la afición a que no solamente esperen que lleguemos a Liguilla, sino que desde acá los necesitamos y queremos que estén de esa manera presentes. Creo que es un equipo que está muy comprometido, es un cuadro, de verdad, de chicas muy profesionales que día a día trabajamos para alcanzar el objetivo que no es solamente llegar a Liguilla, sino pelear campeonato. Entonces, que necesitamos de la afición y de todo el apoyo de toda la gente que ama Cruz Azul. ¿Cómo describirías el estilo futbolístico que busca implementar Cruz Azul en esta clausura 2023 con incorporaciones muy interesantes que han llegado a la plantilla para reforzar y obviamente potencializar el nivel? Sí, yo creo que con dinámica. La incorporación de Alexia, por ejemplo, en el medio campo, de Gigi, que viene de Chivas, creo que nos va a dar muy buena dinámica y queremos nosotros siempre jugar, siempre queremos salir jugando, queremos tener el balón. Yo creo que Cruz Azul es un equipo que quiere el balón, que quiere jugar, que quiere demostrar. Creo que no es un equipo que quiere esconderse, a esperar o a ver qué pasa. Nosotros queremos jugar, queremos demostrar y considero que nos caracterizamos de esa manera. Ahora, el fútbol femenil sigue creciendo, pero al final de cuentas hay varios escalones todavía que escalar. Hablando en la Liga MX Femenil del fútbol mexicano, ¿qué le recomendarías a las niñas que quieren ser futbolistas, profesionales, que las ven a ustedes en televisión, que tienen la oportunidad de irlas a ver en los estadios y que al final de cuentas ya ven como una realidad del fútbol profesional femenino? Pues nada, yo le diría que persiguen su sueño. Creo que con disciplina y dedicación todo se alcanza. muchas de nosotras estamos acá por eso, porque a pesar de que anteriormente no teníamos ese apoyo, siempre creímos y trabajamos y nos preparamos para cuando llegara el momento. Ahora hay un espacio muy bonito para el fútbol femenino que cada vez va creciendo, entonces nada, prepárense, crean que sí pueden llegar y que para cuando les llegue estén listas tanto física futbolísticamente, mentalmente preparadas para enfrentar esta bonita experiencia del fútbol profesional. En este semestre futbolístico, ¿cuáles serían tus objetivos tanto personales como los objetivos también? Bueno, personalmente afianzarme cada vez más del equipo, creo que tengo mucho por aportar, tengo mucho por dar y esa es una de mis metas personales, poder brindar, sumar la mayor cantidad de minutos para de esa manera blindar al equipo desde la parte defensiva y pues también mantenerme en el ciclo en ese mundo de mi selección, lastimosamente ahorita en esta fecha FIFA por cosas que pasaron no pudimos concentrar, pero mantenerme ahí al ojo de la profe para que me siga tomando en cuenta y como equipo te lo dije anteriormente es un equipo que está para competir no solamente para llegar a liguilla sino queremos pelear campeonato y creo que trabajamos día a día para ello. ya para ir cerrando platícame qué representa para ti la institución de Cruz Azul qué ha representado para ti estas primeras temporadas en la Liga MX femenil y qué ha significado el estar en Cruz Azul siendo pieza clave de la selección venezolana y estando en una institución en la cual te podrían considerar referente hasta el momento sí para mí Cruz Azul la institución que me dio la entrada a una liga maravillosa entonces la verdad que desde el primer día que llegué estoy muy agradecida con ellos por esta apertura que han tenido desde directivos jugadoras cuerpo técnico la verdad que me he sentido muy a gusto desde que desde que estoy acá en México y estoy la verdad muy agradecida con ellos por esa oportunidad tan bonita y que tanto deseaba de llegar acá a lo largo de tu trayectoria futbolística qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir como deportista yo creo que tuve un un bajón por así decirlo donde no veía muchos minutos en mi estadía en Colombia pero creo que esa fue una de mis experiencias más amargas porque pues uno como jugador siempre quiere quiere estar quiere sumar minutos quiere jugar pero creo también que ha sido una de las que más me ha enseñado siempre fue como de no darme por vencida de seguir trabajando de que a pesar de que de que no sumaba minutos siempre estuve con una sonrisa siempre estuve trabajando de la mejor manera y pues cuando llegó el momento la verdad lo aproveché muy bien y pues ahí me mantuve entonces ha sido como una de las más amargas por el hecho de que de que uno siempre quiere jugar quiere sumar pero pues ha sido la que más me ha enseñado y ahora por el otro lado lo más este lo mejor que te ha pasado en el mundo del deporte porque al final de cuentas el deporte cuenta bastantes historias llenas de éxito y que al final pues tiene experiencias que pues quedan en la memoria para siempre si yo creo que aparte de haber quedado por primera vez campeona con un equipo profesional este que fue en Colombia en 2017 con Santa Fe este la verdad a mí me impactó muchísimo la cantidad de gente que fue a ver esa final femenina o sea fue nosotros te cuento una anécdota nosotros jugábamos siempre preliminares en allá en Colombia entonces la gente siempre se llenaba se llenaba el estadio en los segundos tiempos pues porque la gente se iba un poquito más temprano alcanzaba a ver segundo tiempo masculino y femenino y se quedaba el partido de los hombres este para la final fueron 40 mil personas a vernos exclusivamente a nosotras ¿sabes? entonces para mí eso fue impactante porque pues darme cuenta de que la gente sí cree en el fútbol femenino de que la gente le gusta le apasiona y que pues el trabajo que nosotras desde dentro de la cancha hemos venido haciendo ha sido importante por ese lado esa ha sido una de las mejores experiencias aparte de siempre representar mi selección creo que vestir la camiseta de su país no tiene precio y pues la verdad que cada vez que tengo la oportunidad lo hago con la dicha el amor y la pasión que amerita bueno pues perfecto María con eso acabamos la entrevista muchísima bueno Gracias.